Las buenas noticias primero. El mundo está bien. Tenemos una guerra civil en Rusia. Patriotas contra ultranacionalistas rebeldes y 15.000 armas nucleares en juego. Solo otro día en la oficina. Galeta Al-Assad. Actualmente es el segundo hombre más poderoso en Oriente Medio. Dicen que tiene pelotas suficientes para llegar hasta la cumbre. Inteligencia no lo pierde de vista. Y las malas noticias. Hoy se nos une un tipo nuevo que acaba de llegar de selección. Se llama Soft. Me alegro de verte, amigo. Coge uno de los rifles de la mesa. Ya sabes cómo va esto. Ve a la estación 1 y apunta tu rifle a la zona de disparo. Soft, ahora apunta con tu rifle al campo de tiro. Ahora dispara hacia el blanco mientras apuntas con el punto de mira. Estupendo. Ahora dispara a los blancos mientras apuntas desde la cadera. Desde la cadera. Ahora voy a bloquear los objetivos con una hoja de contrachapado. Quiero que dispares a los objetivos a través de la madera. Bien. Las malas atraviesan materiales delgados y débiles como la madera, escayola y hojas de metal. Ahora voy a hacer que los blancos aparezcan de uno en uno. Dales lo más rápido que puedas. Un buen trabajo, compañero. Ahora coge un arma corta en el arsenal. Bien. Ahora cambia a tu rifle. Ahora saca tu arma corta. Recuerda, cambiar a tu pistola siempre es más rápido que recargar. Usar tu cuchillo es incluso más rápido que cambiar a tu pistola. Apuñala a la sandía. ¡Bien! 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 Es excepcional. El capitán Price quiere verte. ¡Bien! 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 Es el PNS, señor. Señor, sea suave. Es su primer día en el regimiento. ¡Qué clase de puto nombre es, Soap! ¿Cómo es que un mamón como tú ha pasado la selección? Soap, es tu turno para la prueba de combate cercano. Todos los demás, ida a observación. Para esta prueba, tienes que recorrer la nave de carga solo en menos de 60 segundos. Kat posee el récord actual del escuadrón con 19 segundos. Buena suerte. ¡Escrepa la escalera de allí! Recoge ese MP5 y cuatro granadas pegadoras. A mi señal, quiero que bajes por la cuerda de la cubierta y corras a la posición 1. Después de eso, asaltarás las escaleras en la posición 2. Después, llega a las posiciones 3 y 4 siguiendo mis instrucciones precisas en cada posición. Coge la cuerda cuando estés listo. ¡Ya, ya, ya! ¡Hale a los retos! Posición 2, ya. ¡Ya! ¡Hale a los blancos! ¡Granada pegadora por la puerta! ¡Tres! ¡Atrás! Posición 4, dale a los blancos. Posición 5, ¡ya! ¡Granada pegadora por la puerta! ¡Granada pegadora por la puerta! ¡Atrás! ¡Granada pegadora por la puerta! ¡Atrás! 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 ¡Sprinta hasta la meta! Bastante bien, South, pero los he visto mejores. Sube por la escalera otra vez si quieres volver a intentarlo. Si no, dirígete a los monitores para el informe. ¡Reemplaza las granadas cegadoras que hayas usado! ¡Caballeros, la misión del carguero va a comenzar! ¡Preparaos! ¡Despegue a las 2.00! ¡Rompon filas! ¡Reemplaza las granadas cegadoras que hayas usado! ¡Tripulación prescindible! ¡Base aquí, Martillo 2-4! ¡Tenemos el objetivo a la vista! ¡Tiempo estimado 60 segundos! ¡Recibido, 2-4! ¡Cambiamos la oscuridad en 30! ¡Cambiamos la oscuridad! ¡Para! ¡Cambiamos la oscuridad en 30! ¡Tiempo estimado, 3-4! ¡Tiempo estimado! Fuente asegurado Alto el fuego Gaz, quédate en el pájaro hasta que aseguremos la cubierta De acuerdo Escuadrón conmigo Escaleras despejadas Última llamada Pasillo despejado Dulces sueños Habitaciones de la tripulación despejadas Armoleos La cubierta delantera está despejada Luz verde en alfa, adelante Listo, señor Separaos Dispersión de tres metros Tengo a dos en la plataforma Los veo Fuego a disquección De acuerdo Tango abatido Blanco neutralizado Tenemos compañía Martillo 2-4 Tenemos tangos en el segundo piso Recibido, abriendo fuego Bravo 6, Martillo anda escaso de combustible Nos largamos Pájaro Grande estará en posición para la evacuación en 10 Recibido, Martillo Warcraft Griffin, cubrir nuestra 6 El resto conmigo De acuerdo Me gusta tener esto para los encuentros cercanos ¿Qué razón tienes, compañero? A mi señal Adelante Vigilad las esquinas Muévete Vigilad esas esquinas Izquierda despejada Derecha despejada Pasillo despejado Moveos Derecha despejada Escaleras despejadas Movimiento a la derecha Derecha despejada Tango abatido Pasillo despejado Vigilad las esquinas Esperad a mi señal Esperando Granada cegadora afuera Ya Pasaré la despejada Te tengo cubierto, sigue adelante Escuadrón conmigo Zona delantera despejada No hay tangos a la vista Moveos Hay que permanecer juntos Movimiento cero Ya hacia el lado derecho Estoy en ello Parece tranquilo Todos quietos No hay tangos a la vista Adelante Listo señor Ya Izquierda despejada Izquierda despejada Derecha despejada Muévete Movimiento a la derecha Zona delantera despejada Muévete Muévete Derecha despejada Izquierda despejada Adelante Esperad a mi señal Uno listo Dos listos A mi señal Adelante A mi señal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Base! ¡Aquí Bravo 6! ¡Lo hemos encontrado! ¡Estamos listos para asegurar el paquete para el transporte! ¡No hay tiempo, Bravo 6! ¡Se le acercan dos fantasmas a toda velocidad! ¡Coja lo que puede y salga de ahí echando leches! ¡Son rápidos! ¡Probablemente sean mí! ¡Mejor nos vamos! ¡Coge el manifiesto en el contenedor! ¡Venga! ¡Como se encuentro todos arriba! ¡A toda velocidad! ¡Wandcroft, Grif! ¿Cuál es vuestro estado? ¡Ya estamos en el helicóptero, señor! ¡Se acerca aeronave enemiga! ¡Mierda! ¡Bravo 6, conteste! ¡Bravo 6, vuelve soltado! ¡Mierda! ¡El coño ha pasado! ¡No hay consecuencias! ¡Tenemos que irnos ya! ¡Bravo 6, conteste! ¡Hombre! ¡Bravo 6, estamos saliendo! ¡De pie, soldado! ¡Nos largamos! ¡No! ¡Llegad a los pasarelas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No vete, culo! ¡Venga, vamos! ¡De pie, soldado! ¡Cuidado con la cabeza! ¡Vamos, vamos! ¡De qué está ahí! ¡Está concierto! ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado con la escubería! ¡Vámonos a mí, bravo 6, ¿dónde demonios estás? ¡Esperad! ¡Ya sí hemos llegado! ¡Cofundé! ¡¿Dónde está el helicóptero?! ¡Vamos! ¡Vámonos a la vez! ¡Nos estamos quedando sin tiempo! ¡Venga, bravo! ¡Seguí corriendo! ¡Vámonos a mí, bravo 6, ¿dónde demonios estás? ¡Saltad! ¡Pillé! ¡Todos a bordo! ¡Vámonos! ¡Recibidlo! ¡Nos vamos de aquí! ¡Base de aquí, Pajaro Grande! ¡Paquete asegurado volviendo a la base! ¡Corto! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.